Con la mirada de un niño, te observo Sentado frente a ti, y inocente te creo Con los ojos cerrados, imagino tu sonrisa Y acariciando tu espacio, te convierto en mi secreto Y con los labios sellados, por el acre de los tiempos Al no haber sido besados, son solo rojo en el lienzo Con la luz apagada, disfruto de tu reflejo Mientras diseño tu espalda, cobra vida tu cuerpo Déjame soñar que existes, permíteme insistir en tus sueños Que nuestras voces caen, para que hablen nuestros cuerpos Sin palabras, tan solo con gestos Que mis manos sean los ojos, y tus caricias Miradas que congela el tiempo Con el alma cansada, y sin apenas aliento Se hace duro el camino, y mayor el deseo De cruzarme contigo, de drogarme con tu cuerpo Que colme este vacío, hagamos que entre nosotros muera el silencio Déjame soñar que existes, permíteme insistir en tus sueños Que nuestras voces caen, para que hablen nuestros cuerpos Sin palabras, tan solo con gestos Que mis manos sean los ojos, y tus caricias Miradas que congelan tiempo Déjame soñar que existes, permíteme insistir en tus sueños Que nuestras voces caen, para que hablen nuestros cuerpos Sin palabras, tan solo con gestos Que mis manos sean los ojos, y tus caricias Miradas que congela el tiempo Sin palabras, tan solo con gestos